Capítulo 110 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Como los indios de toda la Nueva España tenían muchos sacrificios y torpedades y se los quitamos y les impusimos en las cosas santas de la fe, pues he dado cuenta de cosas que se contienen en decir bienes que diga los bienes que se han hecho así para el servicio de Dios y de su majestad con nuestras ilustres conquistas y aunque fueron tan costosas de las vidas de todos los más de mis compañeros porque muy pocos quedamos vivos y los que murieron fueron sacrificados y con sus corazones y sangre ofrecidos a los ídolos mexicanos que se decían Tezcatepuca y Huichilobos. Quiero comenzar a decir de los sacrificios que hallamos por las tierras y provincias que conquistamos, las cuales estaban llenas de sacrificios y maldades porque mataban en cada un año solamente en México y ciertos pueblos que están en la laguna sus vecinos, según salió por cuenta que de ello hicieron religiosos franciscos que fueron los primeros que vinieron a la Nueva España cuatro y medio años antes que viniesen los dominicos, que fueron los franciscos muy buenos religiosos y de santa doctrina y hallaron sobre dos mil personas chicas y grandes, pues en otras provincias a esta cuenta mucho más serían y tenían otras maldades de sacrificios y por ser de tantas maneras no los acabaré de escribir todos por extenso, mas yo los que vi y entendí pondré aquí por memoria. Tenían por costumbre que se sacrificaban las frentes y las orejas, lenguas y labios, los pechos y brazos y molledos y las piernas y aún sus naturas y en algunas provincias eran retajados y tenían pedernales de navajas con que se retajaban. Por los adoratorios que son cúes, que así los llaman entre ellos, eran tantos que los doy a la maldición y me parece que eran casi al modo como tenemos en Castilla y en cada ciudad nuestras santas iglesias y parroquias y ermitas y humilladeros. Así traían en esta tierra de la Nueva España sus casas de ídolos llenas de demonios y diabólicas figuras y además de estos cúes tenía cada indio e india dos altares, el uno junto a donde dormía y el otro a la puerta de su casa y en ellos muchas arquillas de madera y otras que llevan petacas llenas de ídolos, unos chicos y otros grandes y pedrezuelas y pedernales y librillos de un papel de corteza de árbol que llaman amate y en ellos hechos sus señales del tiempo y de cosas pasadas. Y además de esto eran todos los demás de ellos sométicos, en especial los que vivían en las costas y tierra caliente, en tanta manera que andaban vestidos en hábito de mujeres, muchachos a ganar en aquel diabólico y abominable oficio, pues comer carne humana, así como nosotros traemos vaca de las carnicerías y tenían en todos los pueblos cárceles de madera gruesa hechas a manera de casas como jaulas y en ellas metían a engordar muchas indias e indios y muchachos y estando gordos los sacrificaban y comían. Y además de esto las guerras que se daban unas provincias y pueblos a otros y los que cautivaban y prendían los sacrificaban y comían, pues tener excesos carnales, hijos con madres y hermanos con hermanas y tíos con sobrinas hallaronse muchos que tenían este vicio de esta torpedad, pues de borrachos no lo sé decir tantas suciedades que entre ellos pasaban. Y sólo una quiero aquí poner que hallamos en la provincia de Pánuco que se embudaban por el sieso con unos cañutos y se enchían los vientres de vino de lo que entre ellos se hacía, como cuando entre nosotros se echa una medicina, torpedad jamás oída, pues tener mujeres cuantas querían y tenían otros muchos vicios y maldades, todas estas cosas por mis recontadas que hizo nuestro Señor Jesucristo, que con su santa ayuda que nosotros los verdaderos conquistadores que escapamos de las guerras y batallas y peligros de muerte, ya otras veces por mi dicho se lo quitamos y les pusimos en buena policía de vivir y les enseñamos la santa doctrina. Verdad es que después de dos años pasados, ya que todas las más tierras teníamos de paz y con la policía y manera de vivir que he dicho, vinieron a la Nueva España unos buenos religiosos franciscos que dieron muy buen ejemplo y doctrina y desde ahí a otros cuatro años vinieron otros buenos religiosos del Señor Santo Domingo que se lo han quitado muy de raíz y han hecho mucho fruto en la santa doctrina. Mas si bien se quiere notar, después de Dios, a nosotros los verdaderos conquistadores, que lo descubrimos y conquistamos y desde el principio les quitamos sus ídolos y les dimos a entender la santa doctrina, se debe a nos el premio y galardón de todo ello primero que otras personas, aunque sean religiosos, porque cuando el principio es bueno y medio alguno y al cabo todo es digno de lo or, lo cual pueden ver los curiosos lectores de la policía y cristiandad y justicia que les mostramos en la Nueva España. Y dejaré esta materia y diré los demás bienes que después de Dios, por nuestra causa han venido a los naturales de la Nueva España. Fin del capítulo 110